Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Metal Gear Solid V, ¿habéis notado algo extraño? ¿Una presencia o algo? ¿No la veis? ¿Ya la veis? No, sí, 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 aquí está, aquí está Quiet. En el capítulo anterior fuimos a verla y, bueno, pues nos dijeron más o menos de que ya podía usarla. Y sí, es cierto, la puedo usar y la he usado, aunque suena un poco mal, ¿no? Pero bueno, la he usado y ojo aquí, ojo aquí, no, vale, creía que había visto otra... ¡Ojo aquí! Vale, ¿qué tenemos aquí? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! Pues sí, me encontré en una de las misiones secundarias con las que fui yo con Quiet, pues a este cachorrito. Me lo encontré antes, pero yo no me di cuenta y luego al volver de la misión, o sea, al terminar la misión y volver para el helicóptero, ya me di cuenta y estaba él y a punto lo atropello. Pero seguramente lo tenéis en mi canal secundario, no sé en cuál de los dos secundarios que tengo. Supongo que en DonPJCYoutuber, pero no lo sé. Así que de todas formas lo tendréis en la descripción y si no lo he puesto, decídmelo y ya está. Y os lo pondré. Así que nada, la verdad es que es muy, muy mono y Ocelot, ya sabéis quién es Ocelot, lo está entrenando. Por cierto, ¿veis un nuevo brazo, no? Pues sí, un nuevo brazo. Bien, aparte de eso, pues nada más, tenemos un 29%, porque he estado haciendo muchísimas misiones. Y diréis, Pablo, pero si te quedan 18 por resolver. Y os diré, sí, en cierto modo sí, madre mía con la chiquilla. Bien, en cierto modo sí, pero ya están hechas, ¿lo veis? Son para repetir, aquí hay 4, 5, 6, etcétera. Y de África igual, tengo ya unas cuantas hechas, o sea, todas hechas, pero tengo como 3 para repetir. Y la verdad es que son bastante fáciles y no hay ganas, porque aquí con ir a saco, pues ya está, ¿no? Bien, por otra parte, por otra parte, tenemos las importantes, que son la lista de misiones. Y es la que, bueno, es la que toca hoy, ¿no? Rescata a los agentes, que ya nos informó un poco en el anterior episodio, de que eran dos tipos, creo, dos miembros, correcto, que son prisioneros. Así que nada, tenemos que ir a por ellos, porque creo que sospechan de nosotros o algo así, ¿no? Así que nada, vamos a rescatarlo y aceptamos la misión. ¿Dónde? Pues supongo que el lugar va a ser este, pues el más cercano parece que es este, así que ok. Muy bien, muy bien. Tenemos a Quiet con esta vestimenta y con diferentes armas, que por cierto, lo voy a enseñar un poquete. Y aquí vemos a Quiet, ¿no? Aquí está en modo plateada, que es la última que he bloqueado, que está, bueno, está guay, ¿no? Para camuflaje, para que no la vean, está genial. Eso sí, de atractivo, como que no, para nada. Luego está esta, que es un poco sangriento, ¿no? Es más de intimidar y más, bueno, cómo se mueven, ¿no? Y es más de, bueno, asustar al enemigo. Y luego está la que ya todo el mundo había visto, que es esta, normal y corriente. Así que, no sé, esta es la que a mí personalmente más me gusta, porque es la que, bueno, más atractiva. Y, bueno, así que, no sé, dejaré esta de momento. Bien, de todas formas, en la siguiente misión seguramente cambiaré y en la siguiente cambiaré también, ¿vale? Para que así, pues, tengamos un poco de todo. Bien, luego tenemos, le he comprado francotiradores y no puedo comprarle otro, porque, bueno, pues, necesito a un ingeniero o algo así. En fin, tenemos la mariposa culpable, que es la que le voy a poner... ¿Esto tiene silenciador? No, y esto tampoco, es cierto. Ninguna de las dos tiene silenciador, por lo tanto, me da igual. Así que, nada, le voy a dejar esta, que tiene muy buena pinta, fijaos. Y esta otra, la mariposa culpable, está bien. Luego, cuando mejore, ¿cómo se llama? La amistad con este personaje, pues, resulta que podré ponerle silenciador a ambas. Así que, bueno, a mejorar, ¿no? Bien, por otra parte, el cachorro todavía no se ha convertido en lobo y, por tanto, no puedo llevármelo como compañero. El caballo no me lo voy a llevar y el de Walker, la verdad es que está muy guapo y lo he mejorado bastante. Vamos a verlo un poco también. Bien, fijaos cómo lo he mejorado. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Este es el ajuste 1, que fijaos, tiene pistolas con silenciador para dormir, un hacha, ¿vale? No es un hacha, es una espada de estas, un machete, ¿vale? No me sale la palabra. Y por el otro lateral tiene una ametralladora, o sea, potente, de mil balas. No, una ametralladora, no, me equivoco. Un lanzallamas, ¿eh? Que no hace mucho daño, supuestamente. Además, lo pone ahí abajo, joder. Yo ahí estoy pensando en qué es lo que tengo. Bien, a la derecha, ¿vale? Debajo de durabilidad. Y es el ajuste 1, pero está el ajuste 2, que fijaos. Tendría otro tipo de color y también tendría el arma Gatling, que serían mil balas. Seguiríamos con las pistolitas, pero esta vez no de sueño, sino ya de combate para matar. Y, por otra parte, el ajuste 3. Seguiríamos con el machete, ¿vale? El machete está en todo. ¿Qué sería el ajuste 3? ¿Qué sería este color? Más en plan guerrero Rambo, pero en rojo de furia, ¿no? Y de sangriento, que tendría un ATGM MK4, que sirve para cargarme tanques. Y una pistola con silenciador para dormir. Que, bueno, es para entrar y llegar al tanque rápidamente y cargármelo, ¿no? Sin hacer tampoco mucho ruido. No lo sé, no lo sé ni por qué tengo esa pistola. Pero, bueno, mola, que sí, ¿a qué mola? Pero, bueno, vamos a dejar esto y vamos a dejar a nuestra compañera para que veáis el funcionamiento de la misma. Madre mía, los rebotes que pega. Bien, así que, nada. Bueno, nada no. Ojo, que más cositas. Y es que tengo armas principales, esta nueva. Antes tenía yo esta otra. Fijaos que es muy, muy bonita. A ver si ahora. Fijaos, muy chula y demás. Pero he conseguido esta que, la verdad, guau, chaval. Ya la he probado una vez solo, pero va que flipas. Le he puesto todo, le he puesto todo y me mola mucho, muchísimo. Bien, por otra parte también tengo escopetas que he comprado. Fijaos, esta sería la que utilizaría. También muy chula, la verdad, pero no la he probado. Y también tendría, ya está, de momento, eso ya está. Luego el francotirador. Tendría este que ya lo sabéis, ¿vale? Y este otro que también lo sabéis, pero me equipo este. Y luego también tendría ametralladoras, ¿no? Que sería, por ejemplo, esta. ¿Vale? Fijaos qué chulada esta ametralladora que tiene muy, muy buena pinta. Pero de momento, como hay que rescatar a dos científicos, pues como que no la voy a utilizar. Y esto es lo mismo de siempre. Y esto igual. Así que, nada. Creo que eso es todo. Prácticamente, armas de apoyo. Bueno, armas de apoyo. Lo único es que tengo lo mismo. Aunque tendría granada antitanque. Perdón, mina antitanque, pero no me la he colocado. Y por último, ítems, ¿vale? Que sería el aceleramín. Que la verdad es que no me interesa, pero bueno. Y herramientas. Que la he mejorado un nivel más. Así que, bueno, vamos a ver esas mejoras. Ya sé que me estoy enrollando mucho, pero os quiero informar de todo el progreso que he tenido en misiones secundarias. Y el traje, la verdad es que me mola el que llevo. Así que no me lo voy a cambiar de momento. Mientras que no me encuentre con esos fantasmas que me encontré en la misión anterior. ¡Qué madre mía! Uy, le he dado a las seis sin querer. Es que las misiones secundarias las hago así, prácticamente. Para encontrarme con menos gente y a saco, etc. Episodio 17. Rescata a los agentes. Veremos cómo sale el... No sé hablar. Veremos cómo sale este rescate. Estamos en África, creo. Creo no, seguro, porque solamente he visto verde. Perfecto. Pues nada, creo que me he recorrido completamente África. Espero, bueno, esta parte de África central, ¿sí? Y espero, y espero... Se me ha olvidado poner el coche de otro color. Que lo tengo, fijad, la chica ahí ya está, en plan sigilo y tal. Apuntando, madre mía, madre mía. Y además tenemos para decirle que si a que apunte, que es fuego para matar enemigos. Que la llamamos también con Quiet. Y también teníamos otro que no sé si ya estará integrado. Que creo que sí, porque lo hice en una misión secundaria. Y es lo que viene siendo... Apágate. Lo que viene siendo... Tranquilo. 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 Fijaos que ya lo tiene ahí apuntado, ¿no? Madre mía, que crack la chica. Bien, vamos a ver la misión porque tampoco quiero alarmar mucho. Aquí tengo a uno y aquí tengo a otro. Por cierto, le puedo decir... Ah, no, 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 no. Bueno, lo que le puedo decir y es lo que voy a decir. Tenemos apoyo compañero y lo que le voy a decir es que... Quiet búsqueda. Y se va a poner a buscar por todos los campamentos. Así que nada. Y me va a localizar los enemigos. Eso creo que está bastante, bastante bien. Vale, vamos a quitar el F de aquí. Y si le facilitamos también el trabajo, mejor. Aquí tenemos el punto que no está en movimiento. Así que venga. Está marcado el D también. Por lo tanto, vamos a ir al F rápidamente. ¿Y quién me ha visto, tío? Yo, en serio, tiene una visión. Tengo que tener mucho más cuidado, ¿eh? Tengo que tener mucho más cuidado, señores. Vale, creo que va a ser el mejor momento para... ¡No! No me ves, no me ves. Mira, a cagar. ¿En serio? A ver, ¿cómo que no te da, compañero? En la boca, toma. Ahora sí, ¿no? Bien. Lo voy a dejar durmiendo, la verdad. Ni lo voy a... Ya que estamos... Ya que estamos, mejor eso que nada. Vale, podríamos... No, 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 no. Ni se me ocurre porque aquí está el cadáver. No sé dónde andará. No sé dónde andará. ¡No! Siempre le doy un poquito antes. Ven para acá, campeón. Y vete para atrás. Más para atrás. Supongo que no me... Tío, por favor, ¿te puedes quitar? No, no se puede quitar. ¿En serio no se puede quitar? Bueno, pues nada. Vale, ahora se ha quitado. Vale. Información actualizada. Genial. Tú, vete a volar un poco. Creo que no va a llamar la atención. Y más que nada, no... Los otros no los voy a despertar. A este señor sí que lo voy a... Mierda. Bueno. Vale. Tranquilidad. Ven para acá. Cállate. Cállate, cállate, cállate y dime todo lo que sepas. Vale. Camión de transporte, toma esta ruta. Pues toma. Toma suelo. Campeón. A ver. Ya sabemos la ruta de transporte de... Hablando de ruta de transporte. Estoy escuchando alguna especie de camión, ¿no? Bingo. Análisis complete. Bingo. Cuidado. Cuidado que han visto... Si le damos en el mismo sitio... Surte efecto más rápido. Como habéis observado. Y... Ahora mismo... Es que realmente no sé... Pues este tienes que saber algo tú. Levanta. Levanta y tira de la manta. Ven para acá. A ver. Vale. Eso ya me mola. Muy bien. Un prisionero. Ese no es el objetivo. Vale. Ya sabes todo, ¿no? Muy bien. Pues... No sé. Yo creo que voy a rescatarlo. Aunque sé que me han dicho que no. Ahí hay un señor. Y por qué no. A dormir también. Pero no sé cómo llegar hasta ahí abajo. O sea, ¿por dónde se llega ahí abajo, tío? Va, amigo. Amigo. Fijaos. Vale, vale. Pues genial. Vámonos. Vale. Este es uno de los objetivos. Genial. Madre mía. Mierda. Vale. Pues nada. Tendremos que pedir un helicóptero. Para ello... Encuentro... Y sería en esta parte lo mejor, la verdad. Vale. Para ello lo vamos a dejar en el vehículo. De momento. Me ha asustado con el maniquí. Me lo gritaban una y otra vez. ¿El qué te gritaban, tío? No te estaba escuchando. ¿Crees que estamos enojados? Bueno. No tengo ni idea de lo que me está contando. En fin. Supongo que el otro estará allí. Ese punto verde. Creo yo. Y vamos a ver si puedo dejar... Eh... Al prisionero... En el cochecito. Cochecito Leré. Muy bien. Ahí estás, compañero. Muy bien. Y espero que no me vean ahora. El señor ese. De ahí. Porque sería una faena, la verdad. Bien. Vamos a intentar ir a por el otro, pues... Aunque supongo que habrá más peña. Cazándolo. Vale. Sí. Hay un rebelde en huida, supuestamente. Me pone nervioso Quaye con su cancioncita. En serio. Vale. Vamos a... A llevar a este. Y como veis, este no es el... No, 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 no. Que creía que ahí había algo. Cuidado, cuidado. Ahí hay alguien. Con cuidado. Este sí lo puedo lanzar. O sea, en plan maniobra fulltone. O sea, lo puedo fulltonear, ¿sería? Más o menos sería así, ¿no? La acción de... De llevar a alguien en el fulltone. Toma. No te levantes. A ver. Bien. Una vez hecho... Epa. Una vez hecho eso. El no te a veces se va a dar cuenta de que aquí no hay nadie. Iba a flipar. ¿Dónde está todo el mundo? Estaría 2D6. Objetivo a bordo, ¿vale? Extraído el prisionero. Y extraído el conductor del camión de transporte. Uh, genial. No sabía que había que hacerlo. Espero que este tío no muera por choques ni cosas así, ¿eh? A ver por dónde subo, chaval. Madre mía. Encuéntralo. Sí, sí. Tengo que encontrarlo. ¿Aquí? ¿Cojones? Fijaos lo que hay aquí, chaval. Triángulo. Creía que era círculo. Vale. Supongo que meteré la frecuencia o algo. Fijaos, siempre sale humo y no lo entiendo. Y cada vez tengo el cuerno más largo, ¿no? Creo. No sé, me da sensación. El transmisor. Debió haberse caído cuando intentaba contactarnos de nuevo. Vale, por aquí no voy a poder subir, pero... Pero, a ver, a ver. No vuelques, palo. No vuelques. Tranquilo. Tranquilo. Tu maniobra, tranquilo. Ahí está. Ahí está. Lo de, poquito a poco. Poquito a poco. Mierda. Se han dado cuenta o algo. Parece que escapó. Vale, sí. El prisionero. Sí, ya lo sabemos. Vale. Parece que está aquí. O esta fue una de las últimas posiciones. Pero debería estar por aquí. Vale, me voy a bajar del coche. Y a ver si lo logro encontrar. Pero debería estar por... Míralo. Míralo, chaval. Vente para acá. Campeón. Ahora me podría llevar el vehículo completo, ¿no? No, pero da igual. Mejor lo hacemos bien. Lo terminamos de hacer bien. Y, por cierto, voy a enviar ya al helicóptero. Encuentro. Al final... Oh, mira. Aquí, perfecto. Perfecto. Y creo que ahí no habrá nadie, ¿no? Espero. Si no, la he liado un poco. También os lo digo. Madre mía. Qué bien conducto, ¿eh? Madre mía. A dos ruedas. No sé qué. Cállate. La cancioncita de Quiet me pone un poquito nervioso con él. Pero un poquito nervioso, ¿eh? Ven para acá. Que ya estás... A salvo conmigo. Aquí llega ya el helicóptero. Y genial. Una misión bastante... Bueno, rapidita. Y fácil. ¡No! No, 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 no. Chaval, que me he equivocado. Había que darle a círculo y le he dado a triángulo. Creo. Creo que había que hacer eso. No lo sé. A ver. Veremos ahora. Tarra, 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 tarra. Sí, era círculo. De nada, campeón. Pues, bastante bien, ¿no? Todo. Pues, bastante bien. La chica ahora vendrá colgada por ahí, creo. O se habrá colgado el otro. Ah, mira, sí, ya está adentro. No sé cuándo ha llegado. Madre mía. Quería utilizarla, pero se ve que no la he utilizado mucho, ¿no? Prácticamente nada. ¿Una S? ¿Me merezco una S? Pues no, una. Toma. En cambio, en el capítulo anterior, logré hacer una S. Que una S es mejor, ¿no? Una S es bueno. Mira, Fox. Me han dado la placa de Fox. Genial. Pues, pasamos y pasamos. Siguiente. Muy bien. Heroismo actual, 70.000. Madre mía, chaval. Y pasamos. A ver qué nos cuentan esos dos. Uh, cargamento de cifre. Quiet, 5. Tarareo de quiet. Muy interesante. Bueno, ya tenemos el casete, ¿no? Por si queremos seguir escuchándolo. Y tenemos emblema de Fox. Que es la primera vez que lo consigo. De ahí que se bloquee. Y soldados nuevos de Elite. No sé cuántos tendré. Dos. Tres. Cuatro. Y ya está. Muy bien. Pues nada. Saltamos. Saltamos de saltar eso y ya está. Compañeros. Quiet. Quiet es una compañera estratégica. Vale. Aquí tenéis un poquito de información por si os interesa. Parar el vídeo y lo leéis. Y aquí tenéis un poquito más. Y aquí tenéis otro poquito más. La verdad es que está bastante, bastante bien. Así que nada. Pasamos. A ver qué nos cuentan ahora. No sé lo que nos contarán. ¿Cuál? Te arman nucleares. Uy, uy, uy. Os pongo así mejor, ¿no? Para que mejore la vista. En verdad lo hago para que resalten más las letras, ¿eh? Decir que sí. Bien. Misiones. Casetes. Tenemos nuevos casetes. Así que nada. Tenemos la cinta de música increíble de... ¿Quién es? Es aquí. De la chica esta. Que no sé dónde está. Vamos a ver. Ah, no. Es aquí. Digo, ostras, chaval. Canción de paz. Sí, la que estamos escuchando todo el rato. Y aquí tenemos, ojo. Música de Afganistán. Canción de Kun afgana. Que ya la escuchasteis. Pero es que mira. Así se duermen los niños de... Es que madre mía, de Afganistán. Es que es para flipar. Y luego tenemos otra cosita más interesante. Bueno, más interesante. No, más asquerosilla. Que es dolor de estómago de un soldado. Así es como suena. Bastante, bastante igual que lo normal, ¿no? De cualquier país. Pero bueno. Nada. Os quería enseñar eso. Bien. Tenemos aquí Quiet 5. En primer lugar. Así que, bueno. Vamos a irnos primero a cargamento de Cypher. Para el que le interese. Y ya luego lo otro. Que no es tan importante. Así que nada. Óxido de uranio. Boss. Sorry to keep you waiting. Ah, es verdad. De la misión pasada. Yo puedo seguir escuchándolo así. Mira. Fijaos que vista es más bonita. La chica está así. Se mueve cada dos por tres. En serio lo digo, ¿eh? La tengo ahí también. La tengo en todas partes. Fijaos ahí. Ahí. Mira, aquí está con los brazos. Ja, ja, mire. Y la pierna, ¿qué? Pero, pero bueno, chiquilla. Lo que digo es que es muy curiosa. Es que no se puede estar en un lugar. Si ese tipo de lugar existía en Zaire, la Unión Soviética no se va a ir muy bien. Y hay otra pregunta. ¿Dónde están transportando el arano y el arano y el malachito? El primer lugar que se trata es en Sudáfrica. El gobierno debería haber abandonado el desarrollo de las armas nucleares después de cazar a la presión internacional. Pero los rumores persisten que continúan en secreto. Además, los CRS están escortando el truco y están basados de Sudáfrica. Y luego Sudáfrica tiene un sitio abandonado. Los cifres involucrados con el desarrollo de las armas nucleares en Sudáfrica. Pero ¿cómo se encajaría con su arma para superar la guerra? No he leído nada. Necesitamos más información. Es como ver a todos los phantoms de la guerra que se acercan para hauntarnos. Pero todos los uranios se acercan. Y la minería ha sido cerrada por años. Así que alguien la reopinó. ¿Cierto? Zero Risk Security ya sabemos que es una empresa, ¿eh? ¿Qué es lo que se ha hecho en esforzado por mirar el otro modo? ...Mabutu tiene que financiarse su gusto de alguna manera. Él enriquecería los derechos a unos altos mines. La pregunta es. ¿Por qué la Seguridad de Zero Risk de Cifre haría este caso? O, en vez, ¿por qué sus empleadores fueron, Cypher, interesados en un mino abandonado? El cuerno más grande cada día O sea, mejor le disparan en plan protones y demás, ¿no? Para enriquecerlo, una nueva fórmula Vamos a ver, chiquilla, por favor Pero, 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 ¿qué estás haciendo ahora, mujer? ¿Pero qué estás haciendo? No, no entiendo lo que estás haciendo ¿Qué estás haciendo? No, y ahora es la otra... Ah, amiga, que te estás estirando Te duele la espalda de estar en la misma posición Madre mía, joder, con la chiquilla No se está quieta, ¿eh? Vale, vamos a seguir mirando aquí Escuchando y leyendo, mejor dicho Bien, ya hemos leído lo que viene siendo El cargamento de Cypher No, sí, sí Y ahora toca QuietSync Sí, ¿no? Sí Y ahora toca QuietSync Aunque yo me voy a tener que escuchar de nuevo La de óxido de uranio, puesto que Como que, eh Como que no lo he escuchado bien, así que Quiet Ah, ahí está Ella destruyó el avión Que es Cypher No, no, no No, no es eso Si, no es eso Conservaba a la cocina Si, si, no estés Hace la cocina Lo hay alguien que le Pues sí, además Me sirve bastante Sí, a no ser que lo intente y lo consiga Que eso es lo que me preocupa realmente Por último tenemos aquí Casetes Dos últimas cosillas Que es de África Hoy 4 Y que lo vamos a escuchar hoy Y ya está Así que venga Esto es un rollo, ¿eh? Lo que me está contando ahora mismo Vale Este es la Mancomunidad Me encanta el nombre Mancomunidad Eran unos pardillos Bueno, bueno, bueno Poca broma, ¿eh? Con esto Vale, pues Última cinta ¿Han hecho puta? Buta, buta Buta, buta Madre mía Y no lo digo por la chiquilla Sino por todo lo que Se están contando Son embele Bueno, no lo digo No lo digo Bueno saberlo Pues nada, hasta aquí va todo Creo yo Lo único que voy a hacer es regresar a la base madre Simplemente por Es que bueno, no sé El entrenamiento del cachorro va bien Vale, todavía tenemos que hacer más misiones Supuestamente Joder chiquilla, deja de insinuarte Lo que quiere, ya sabes lo que quiere Por favor, me voy a tapar un poquito Porque madre mía Es que fijaos como insinúa Todo el mundo sabe lo que quiere Muchacha, déjame en paz Y yo aquí solito Nadie vería lo que podría hacer En fin, tenemos aquí mi arma que está bastante bien Y mi otra arma que está muy cargada Creo En fin Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer para el capítulo que viene? Pues para el capítulo que viene Tenemos Lista de misiones Dos nuevas misiones Hacia tiempo que no se encontraba La primera, la sangre Es muy densa Díselo a A Quiet Porque mañana la vestiremos así Y sobre la pista En la cual vestiremos a Quiet Supongo que de plateada ¿No? Plateada que me pareció antes Un poco también toque de bronce Depende de la oscuridad ¿No? O la luminosidad que tenga Bien Por último Aunque Es un poco extraño ¿No? Porque la chica debería ir tapada Porque respira Sobre los poros O sea Respira por los poros de la piel Por eso no se puede sumergir en el agua Y por eso no puede llevar tanta ropa Esa es la excusa ¿No? Así que No sé por qué Pintándola De plateada Y tal No sé yo En fin Da igual Tampoco me lo voy a preguntar mucho La sangre es muy densa Que ahí tenemos un poquito de información Y por último Tenemos Bueno Más listas secundarias Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y Hasta más ver Adiós En serio El cuerno cada día Más grande Va creciendo